Se juega en el Club Infanta Torneo Abierto de Voleibol que busca integrar a las mujeres amantes de esta disciplina en el puerto petrolero. Primera vez que el Club Infanta hace este tipo de eventos, los fines de semana, la idea es que las familias, las niñas, las mujeres vengan a pasar un rato agradable, a compartir, que inviten a sus familiares, que inviten a sus esposos, a sus novios, que vengan a compartir aquí al Club Infanta y que se recreen, la idea principal. Los partidos tienen un excelente nivel, lo que lleva a las jugadoras a entregar lo mejor de sí en cada encuentro. Me gustan porque eso le ayuda a uno a foguearse y a ir aumentando el nivel. Bueno, el partido fue normal, aunque no sé por qué bajamos el ánimo y por eso perdimos el segundo set, pero el tercero ya fuimos bien. Para los entrenadores de los diferentes equipos de voleibol femenino, este torneo ayuda a las deportistas a subir nivel y a foguearse. Está bueno, he visto como otros equipos, ha sido un nivel muy bueno, a pesar de que no jugaron de primera, se ha visto que las chicas que están jugando hacen un buen papel. Sí, invitamos aquí a la comunidad barrancarmea que acerque al Club Infanta los fines de semana, que acompañe estos torneos que son muy buenos y que llaman mucho la atención por el nivel de cada equipo. Adrenalina, técnica y competencia se ve en estos juegos que se llevan a cabo en el Club Infanta. Gracias.